Siempre es un placer ver la fórmula metropolitana, pero que hayan venido con 38 autos aquí a Luigicún, realza lo que es el presente de la categoría, Jorge. Realmente sí, un orgullo. Encima de 38, 7 debutantes. Es venir a hacer 1200 kilómetros para debutar sin haber sabido en qué condiciones iban a correr. Uno de los grandes méritos es estar acá con el TC. Sí, evidentemente el TC es un gancho muy grande y tenemos la suerte que la CTC y Hugo Mazacán nos apoyan en todos los delirios que tenemos. Y está bueno mostrar la categoría, como decías vos, con el TC, porque hay mucho más público en las tribunas. Y creo que se disfruta una categoría de monopostos, más allá de que quizás en la Argentina hoy la gente no les dé la importancia que tienen. Cuando lo ven in situ y en pista es un espectáculo muy lindo. Sí, sí, pasa que como todo, si no lo mostrás nunca van a saber que existe. Por eso tenemos que estar siempre agradecidos a la CTC que nos da el lugar que más puede. A veces quisiera darnos más, pero no se puede a veces porque no podemos viajar por convenio con la federación, que no podemos salir tantas veces, o por problemas de circuito. Pero a veces que hay una mínima posibilidad de hacer un acto como este, enseguida me llama y lo hacemos. De hecho se ha convertido casi en un clásico ya Bichicón. Sí, sí, está la cuarta vez que venimos y tres con el TC. Claro, claro. ¿Y ahora cómo sigue el calendario? Y ahora el 27 de agosto vamos a La Plata con el Mouras. Después en septiembre no tenemos actividad. En octubre, el primer domingo de octubre, vamos a La Plata otra vez. Después en noviembre vamos a Neuquén también con todo el evento de las camionetas, el Mouras. Y a fin de noviembre la última que puede ser el Mouras como capaz algún otro circuito que todavía no está definido. Yo sé que depende, como recién lo mencionabas, del espacio que pueda darles la ACTC. Pero ¿desearías algún lugar del interior visitar tal vez el año que viene, que todavía no haya pisado la categoría? ¿Hay algún anhelo? Y Termas. Termas. Termas creo que es el otro circuito que uno anhela por la importancia que tiene el circuito, por el impacto internacional que tiene y todo. Uno de los anhelos sería ir a Termas. Felicitaciones por este presente de la fórmula metropolitana. Y bueno, sabido es y todo el mundo debe reconocer lo que trabajás en esto que te apasiona tanto, que es el monoposto en la Argentina. Sí, realmente lo único que me gusta es el monoposto. Lo demás no existe para mí. A veces paso de pedante, pero bueno, es así. Ni por la plata del mundo haría otra cosa que no sea un monoposto. Es que son muchos años al lado de un auto de fórmula. Y del año 70. ¿Qué te parece? Así que, fíjate, empecé ilustrando los autos y acá estamos ahora como dirigentes. Gracias, Jorge. Gracias a vos y a la audiencia y bueno, esperemos vernos el 27 en el Moura.